Y en Ancash, cinco muertos y cinco heridos, fue el saldo del despiste de una minivan en un abismo de más de 500 metros en la carretera central Siguas-Chimbote, a la altura del distrito de Yanac, provincia de Corongo. El vehículo iba una banda de músicos de la región de la Libertad hasta Huánuco. Al lugar del accidente llegó la policía de alta montaña para ayudar a las labores de rescate y llevar a los heridos a los hospitales más cercanos. ¡Gracias!